Estamos preparando para el Día de Acción de Gracias y es algo muy importante en los Estados Unidos, pero como siempre voy a empezar con el postre, lo mejor. Siempre conocemos que el pavo es lo más importante de la cena del Día de Acción de Gracias, pero el postre también. Vamos a preparar hoy una pie de boniato. Es un pie muy tradicional de los Estados Unidos, especialmente en la comunidad afroestadounidense. Los boniatos fueron una comida muy popular entre la comunidad afroestadounidense porque lo trajeron desde África hasta los Estados Unidos. Ellos están usando esta comida muy familiar, muy común para ellos en un postre. Entonces fue una adaptación para hacerlo más familiar, más cómodo para esa comunidad. Hoy vamos a empezar con la masa de pie y tengo dos secretos que voy a compartir para hacer una masa de pie. Después vamos a rellenar la masa y cocinarlo. Lo importante con una masa de pie es que no es muy crujiente como una galleta o algo y también que no es muy masticable como pan. Entonces lo quiere en la mitad con láminas y manteca entre entre cada lámina. Entonces para hacer eso es importante que la harina y la manteca mezclan bien y quedan fríos. Eso es mi primer secreto, que todos los ingredientes deben estar muy muy frío. Entonces guardo los ingredientes en el freezer antes de usarlos. Entonces ya preparé una olla con dos tazas y media de harina, dos cucharadas de azúcar blanco y también dos cucharaditas de sal. Entonces eso guardo en el freezer y también la manteca. Es muy muy frío, cortado en pedazos pequeños, pero tengo 100 gramos de manteca ya cortado y en el freezer. Hasta el momento que los usamos, los guardamos en el freezer para hacer muy muy frío. Ahí tengo. Eso es la harina, dos tazas y media, dos cucharadas de azúcar y dos cucharaditas de sal. Entonces lo pongo todo en el food processor acá. Y también la manteca en pedazos así, pero bien congelado para hacer muy duro y se pone, distribuye a los pedazos aquí en esa misma máquina. Y con eso, con tan duro, van a romper, van a, como se dice, van a desintegrar más o menos como un polvo, como un polvo. Entonces van a ver cómo pasa muy fácilmente. Lo hago así y con dos o tres pasas. Y con eso se puede ver que no hay granos grandes. Se puede ver que lo más grande es un granito. Esto puede ser media de una arveja o algo. Entonces no hay granos grandes. Entonces eso es lo que quiere. Y ahora voy a compartir mi segundo secreto. Sabes que cuando se mezcla la harina con agua es como una cola. Y con ese se hace su masa muy masticable, muy, muy difícil a comer. Pero ahora voy a compartir mi secreto, que es vodka. Y con el vodka no hace tan masticable. Entonces se pone un cuarto de una copa de vodka. Entonces con solo esa, no es mucho. Y cuando se cocina todo el alcohol sale. Entonces no da sabor, no da alcohol. No hay problemas con usar el alcohol. Solo es que hace la masa sin esta forma masticable. Entonces empiezo con esa. Y así se nota que también el vodka estaba en el freezer. Entonces todo bien, bien frío. Bueno, así se chequea si la masa se pega bien. Si no pega bien, se puede poner un poquito de agua muy frío. Entonces necesito un poquito de agua. Bueno, entonces. Entonces otra vez. Nada más. Entonces se puede ver. Cuando termina. Todavía parece. Un poco como. Una harina de maíz o algo. Pero se puede formarlo. Cuando lo toma. Se forma así. Entonces con ese. Solo forma en una bola. Y se puede guardarlo en el freezer por tres meses. O en la heladera solo unos días. Pero se puede prepararlo antes. Entonces siempre. Yo no compro masa de pie de la tienda. Siempre lo hago lo mismo. Entonces eso es. La masa de pie. Pero para hoy. Tengo uno ya preparado. Y vamos a pasarnos para. Vamos a pasarnos para hacer el relleno. Ahora. Entonces con el relleno. Lo que necesitamos es boniatos. Y anoche. Yo. Hervé. Los boniatos. Y saqué el piel. De los boniatos. Entonces tenemos boniatos. Sin piel. Sin casco. Y lo tenemos acá. Los pongamos aquí. En el KitchenAid. También agregamos un poco de manteca. Este manteca es muy suave. Muy. Casi fundido. Pero no fundido. Entonces hay 100 gramos de manteca. Muy. Muy. Muy suave. Y. Harina. Disculpe. No harina. Eso es azúcar. Fue azúcar. Azúcar. Y comparto las cantidades abajo. Pero ok. Tenemos el azúcar. Manteca. Y boniatos. Dos huevos. Fácil. Bueno. Una media cucharadita de nuez de moscado. En polvo. Media cucharadita de canela en polvo. Muy fácil. También una media taza de leche. Y creo que es una cucharadita de vainilla. Esos son los sabores del día de acción de gracias. Siempre son igual. Puede ser un pie de calabaza. Pie de boniato. Con algo con manzana. Siempre tienen ese sabor. Entonces lo mezcló acá. Un poquito. Se hace un puré muy fácilmente. Tenemos ya un puré. Entonces es realmente como una puré. Nada. Muy difícil allá. Fue muy rápido. Ahora paso por... Para sacar la masa de pie que ya preparamos. Y ahora fácil. Llenamos. Bien. Tocar todo. No queremos perder ni un poquito. Entonces tenemos que sacarlo. Y ahora se puede hacer así solo para ponerlo por todo. Y ahora vamos al horno. Entonces eso es el producto final. Entonces probamos. Así es. Y siempre es mejor con un toque, toque de crema. Crema batida de la casa, no de una botella. Siempre mejor. Bueno. Con la crema también. Delicioso. Todos los ingredientes son disponibles aquí en Uruguay. Espero que se prueben y decirnos si le gusta o no. Pero fue muy disfrutable para mí pasar esas horas con ustedes. Y espero que todos pasen un lindo día de Acción de Gracias. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!